Me siento identificado con los actores y actrices de Dreamland porque en algún momento yo pasé por lo que ellos están pasando el día de hoy un comienzo de una carrera donde hay mucho trabajo, donde también existe mucha incertidumbre donde hay muchos miedos, hay muchos cuestionamientos y es un momento de mucha vulnerabilidad en la carrera de todo artista y me encanta, me encanta verlos porque me regresan al comienzo y siento que eso es muy saludable Sé que es una gran plataforma para estos jóvenes estrellas que literalmente están dejando su alma en el escenario Serán las grandes figuras del futuro, no solamente para España pero yo creo que para todo el mundo I'm gonna take it to the edge tonight